Pese a que la ciudad cumplió 145 horas sin homicidios, este récord se vio truncado por hechos acadecidos en la tarde del pasado miércoles. Tenemos el homicidio por arma de fuego de un menor de 15 años. Cabe resaltar que llevamos 6 días sin homicidios gracias a los controles policiales. Es el segundo periodo en términos de días más largo que llevamos en este año. Están aumentando los controles en ese CAI, sector de las Delicias, cuadrante 20, 19 y 18. En este momento tenemos una captura por porte ilegal en el cuadrante 20 perteneciente a la jurisdicción del homicidio. Hemos incrementado la incautación de armas blancas, llevamos 1.565, lo cual nos permite una reducción estadística en la última comparativa de la semana en 10 casos menos. Estamos aumentando el control a personas. Referente a esta situación y a la solicitud antecedente, llevamos 22 capturas por homicidio aquí en el municipio de Palmira este año. Estamos aumentando los controles dentro de la estrategia de convivencia y seguridad ciudadana y aplicando la estrategia para la reducción del homicidio. Indicó el comandante de la estación de policía de Palmira que es importante que la comunidad se apoye en los cuadrantes de seguridad, los cuales están distribuidos en todas las comunas.